¡Largaron el premio King Kong! Asama al frente, número 2, Amo y Señor, saca ventaja sobre el 3, Farah Barian, más abierto, carga número 7, Recreido Beat. Recordito de los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia, abierto número 3, Farah Barian, saca el pescueso de ventaja sobre el 2, Amo y Señor, abierto, gana terreno, número 7, Recreido Beat. La cuarta posición a dos cuerpos, corre por los palos el número 1, Gunter Boss, a dos cuerpos el número 4, Rey de las Islas. Más abierta viene avanzando el Sideward Princess, viene cerrando la marcha por dentro del 5, Rimótico, poste de marcatorio de los 800, los participantes de la quinta carrera, Bueca del Coto, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, gana el tirón por dentro del 2, Amo y Señor, saca ventaja sobre el 3, Farah Barian, por dentro del 5, Rimótico, abierto, larga, tropezada, va resueltamente en busca de la vanguardia, el número 1, Gunter Boss. Descuentan los últimos 400 metros de carrera, con el 2, Amo y Señor en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 5, Rimótico, abierto, larga, tropezada, el número 1, Gunter Boss, desde el fondo del número 6, War Princess. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 2 como puntero, mantiene ventaja sobre el 1, por dentro queda el número 5, pocos metros para el disco, de punta a punta, sin por el 2, Amo y Señor, con apreciable ventaja sobre el número 1, Gunter Boss, y cruzaron el disco.